Bueno, ahí estoy viendo en pantalla, tengo la foto de este señor. ¿Este será Juan Aguerre ahora? Me habrá mandado una foto de otros tiempos. No, de ahora, ¿eh? De ahora, decimos. Este señor que están viendo en imágenes es el titular de una firma comercial que en toda la región de Magdalena, de Babio, de Pipina, de toda esa zona, bueno, los nombrás, no precisás dirección, no precisás nada. Y que tenemos el gran honor, el alto honor de tenerlo en nuestra carpeta comercial. Es Casa Homero, vidriería, aberturas y un montón de cosas más. Pero desde hace mucho tiempo están trabajando en ranchos con varias obras, en Chacomus. Y he escuchado muchísimos y elogiosos conceptos de la responsabilidad, de la seriedad, de cómo trabajan. Y, naturalmente, en estos tiempos de los costos, que también tienen mucho que ver. Está en línea, Juan, porque queríamos charlar con él, hacerle llegar estos comentarios de los clientes, encabezados por la querida Valeria Monchacó, y agradecerle tenerlos en nuestra carpeta. Hola, Juan. Rubén te saluda. Buen día. ¿Cómo anda, Rubén? Buen día. Buen día. Buen día para toda la audiencia, que tengo entendido que es bastante. Bueno, no, 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 no agrandemos la cosa, que la AFIP nos sigue y nos persigue. Digamos que casi no somos, somos tres o cuatro nomás. Sí, sí, hoy nos cobran hasta por cantidad de oyentes. Juancito, bueno, ¿qué es Casa Homero para los que... Si yo tuviera que hacer un programa en aquella zona donde tantas veces he estado y donde he trabajado tanto y ya vamos a hablar de eso, pero si tuviera que hacer un programa permanente y salgo a contarles lo que es Casa Homero, me cambian del dial y me dicen que venía a contar lo que sabemos todos. Pero por allí, en Belgrano, en Pila, en Lezama, en Chascomús, en Ranchos, en Loma Verde, todavía hay gente que sabe tan poco de las cosas que no sabe lo que es Casa Homero. Bueno, para resumirlo, es un comercio de muchos años de historia, un comercio familiar que arrancó como vidriería hace unos cincuenta y tantos años, cincuenta y tres, si no me equivoco. Y bueno, se fue trasladando de generación en generación hasta llegar al día de hoy. Arrancó como vidriería, como le decía, luego tuvo una etapa de unos treinta años que se le acopló una pinturería y últimamente con mi incorporación, ya hace unos catorce años va a ser que estoy incorporado al comercio familiar. Hace ocho años que le sumamos la parte de carpintería de aluminio, últimamente carpintería de PVC. Y bueno, básicamente es un negocio familiar muy conocido acá en la zona que se ha ido trasladando de generación en generación y bueno, aquí estamos haciéndole frente. Pero me consta, Juan, me consta que hacen muchos trabajos en La Plata también y para entrar en la capital de la provincia hay que tener estructura, capacidad, precios, no debe ser tan fácil competir en La Plata y me consta que muchas obras las agarran ustedes en La Plata, sobre todo con el tema de vidriería y aberturas. Sí, por suerte sí se ha, bueno, a partir de la incorporación de la carpintería en el año 2015, como les decía, estamos próximos a cumplir los nueve años en el mes de julio con la parte de carpintería. Bueno, de a poco, como todo, se arranca muy de abajo, muy despacio, haciendo las cosas conscientemente y bueno, a medida que fuimos creciendo fuimos dándonos cuenta de que alrededor también había mercado donde poder ofrecer nuestro producto, nuestra atención, que creo que es lo que nos caracteriza, la respuesta, y bueno, es por eso que nos hemos ido ampliando, primero en la zona de Babio, zona de Vieite, zona de Verónica, Punta Indio, que es lo más cercano, y después, bueno, el boca en boca te va llevando para un lado y para el otro, se amplió para la zona de La Plata, Berizo, nos ha tocado trabajar en Cenada, el Gran La Plata, el Goanet, Citibel, y bueno, y así fue que de esa manera también llegamos para la zona de Rancho, Chacomús, y bueno, es por eso que a cada lado que hemos ido hemos tratado de generar... Han abierto un mercado, cada lado que van... Exactamente, se ha ampliado el mercado y bueno, hemos crecido también en cuanto a infraestructura, en cuanto a personal, y bueno, es por eso que llegamos hasta Rancho, en su momento, hablando con Valeria, cuando nos tocó hacer la obra, le consulté de un medio de comunicación como para dejar la propaganda y alguna referencia, algún número de contacto, o alguna vía de comunicación, y bueno, fue así que llegamos hasta usted y acá estamos, haciendo la nota. Bueno, Juan, ¿cuánta gente necesitan, al margen del plantel permanente, familiar, que atienden allí en Magdalena, pero digo, cuando se les juntan obras, ¿hasta cuánta gente han llegado a tener trabajando diariamente en distintos lugares? En distintos... No, hoy por hoy somos... Somos siete desparramados porque, como bien dicen, yo estoy acá en la parte de la oficina ahora, mi hermana en la parte contable que la hace desde otro lugar, y después, bueno, los chicos se van desparramando, por ahí, qué sé yo, ayer pasó que tenía dos chicos en Verónica, dos en Magdalena, y otro en otro lado, y bueno, hoy por hoy, fijo, fijo, estamos siendo siete, está mi hermano en la zona de Babio, no full time, pero sí atendiendo toda esa zona. ¿Y depósito y atención tienen una sola casa o tienen este... No, no, la casa... O sea, la casa está en... El negocio está en Magdalena. Después tenemos puntos de referencia, por ejemplo, en Babio, y nos vamos manejando de esa manera, pero... No, no, el negocio en sí está en Magdalena, en casi pleno centro de la ciudad. El armado de presupuestos, sobre todo en obras importantes, en obras nuevas y demás, el servicio de presupuestos sin cargo es un buen aliciente, ¿es parte de lo que hace que los hace tan competitivos? Puede ser, no sé, nunca lo he analizado tanto por ese lado, me parece que cobrar hoy por hoy una cotización... Yo no lo siento de esa manera. El que está en la parte de presupuestar y por ahí charlar más con el cliente y a la hora de por ahí de cerrar el negocio soy yo, es parte del trabajo en sí. El trabajo comienza, no cuando uno coloca la ventana, sino que comienza mucho antes, el momento de escuchar al cliente, de atenderlo, de tomarse su tiempo, yo siempre ofrezco... Una vez que paso el presupuesto le digo al cliente, mirá, cambia las cosas cuantas veces tenga que cambiarlas porque hasta el momento del armado tenemos tiempo. Y después de eso ya es como que no se puede modificar, pero hasta el momento de que uno empieza a cortar una ventana para confeccionarla, hasta ese momento hay tiempo de modificar, cambiar, y hay que estar abierto a eso porque a mí también en su momento me tocó hacerme mi casa, cuando hice las aberturas, yo todavía no trabajaba en eso, y bueno, me atendieron de esa manera, o sea, le hablo del rubro que me corresponde a mí, me atendieron de esa manera y de esa manera atiendo yo también. A mí me parece que la ventana que uno termina colocando no... o sea, arranca desde mucho antes, desde el momento en que uno empieza a charlar con el cliente, desde ese momento empieza la construcción de la ventana, llegue o no llegue a un acuerdo con el cliente en sí. Sí, es clarito, Juan, es clarito, es de punta a punta, desde que uno dijo hola, encantado, mucho gusto, hasta que... Exactamente, o desde que el cliente entra al negocio, una vez que el cliente entra al negocio tiene que sentirse cómodo, a gusto, y bien atendido. Pero estas cosas, Juan... Y más hoy en día con los costos que se manejan y que las ventanas en una casa son para toda la vida, es como el techo, después el piso uno puede gustarle más o menos, después el día de mañana lo saca y lo cambia, pero las ventanas no son cosas que se anden cambiando todo el tiempo en una obra nueva. Entonces es como que es una pata importante en la construcción y bueno, es importante que el cliente entre y se sienta a gusto y bien atendido sobre todo y escuchado en el momento de la duda porque también el cliente por ahí viene con dudas de qué tipología deben estar a usar en tal ambiente, de qué tamaño y bueno, eso también es importante que se tenga la paciencia y el tiempo para ayudarlo. Es importante también, Juan, este ADN que trae el hombre del interior, el comerciante del interior, el que se hizo a un comercio atendiendo a los vecinos, el que viene y lo llama por el nombre y demás, esto en las grandes ciudades, en las grandes urbes, empezando por Capital Federal y demás por allí, esta escuela no está y no se entiende la cosa, los que somos del interior sabemos sabemos lo que nos cuesta por allí relacionarnos con grandes empresas, líderes en lo suyo pero vaya usted a llamar a la empresa a la que le compró el vehículo si no es una agencia de ahí cercana o que lo atienden vaya a hablar con una agencia de Capital y entonces marque uno, marque dos, marque tres, al último la atiende una chica después de 25 minutos y le dice ah espere bueno le paso con el interno tal y le pasa con el interno el interno no contestó nadie el llamado al final se cortó y digo esta que es una manera común de comunicarse hoy en día desde los grandes centros a la gente del interior realmente nos termina molestando llega un momento que uno dice no les comprarían y no me lo regalen tal cual y es algo que he notado si como usted dice en la gente por ahí de La Plata ahora estamos próximos a cerrar un presupuesto en la Capital Federal y he hablado por teléfono con el yo llego al cliente a través de un arquitecto y el arquitecto me llama y me dice quedó contento con la atención y el tiempo que le brindaste para explicarle y bueno es mi tarea y como dice usted por ahí en las grandes urbes no sucede la ventaja de acá que se yo en Magdalena somos pocos nos conocemos todos entonces uno cuando atiende a alguien acá en el pueblo es conocido y después te lo cruzas en la calle en la carnicería en el fútbol de los sábados Juan esto es lo que se llama atención personalizada frase que muchos repiten pero que después no existe en la práctica la atención personalizada es esto es hablar con una persona cosa que cada día nos falta más en la sociedad argentina hasta en el trato cotidiano yo tengo conocidas y conocidos por los cuales es este por ahí ya hoy en día hasta me cuesta llamar directamente dicen avísame si me va a llamar antes y digo tan difícil es hablar este pero mandame un audio mandame un audio este mandame un mensaje el audio se entiende mal el mensaje se entiende peor digo a los seres humanos salimos para hablar personalmente yo no sé si usted recuerda si venimos hablando hace tiempo y siempre nos lo hemos comunicado por teléfono yo le he dicho que cuando ande por rancho quiero pasar a saludarlo personalmente porque me parece que es así yo soy de pensar así coincidimos coincidimos plenamente me ha pasado de tener que vender una obra por whatsapp yo creo que los tiempos cambiaron después de la pandemia un montón los canales a mí antes para pedirme un presupuesto venían hasta mi negocio ahora levantan un teléfono mandan un whatsapp queda la consulta se responde y me ha pasado de vender obras por whatsapp de que me las paguen y no conocerle la cara al cliente voy a la obra a colocar pero bueno me parece que es importante si el tema del cara a cara y también que se yo medio que se ha perdido eso como usted dice y bueno ojalá lo recuperáramos y lleva y lleva muchas veces a muchísimas confusiones porque aquellos que debe ser de lo primero que aprendí estudiando estudiando relaciones humanas mensaje es todo aquello siempre nos enseñaban era básico ¿no? que es un mensaje y mucha gente dice que un mensaje es algo que uno le manda decir a alguien o a la sociedad y no es así no mensaje es lo que entiende el que lo recibe y hay una gran diferencia entre lo que quiere decir el que dice y lo que interpreta el que lo recibe y pero claro el mensaje en definitiva es lo que interpretó el que lo recibe el que lo dice sabe él lo que dice pero bueno y digo cómo cómo llegar a hacer esto esto que vos decías Juan recién llegar a hacer un negocio nos pasa nosotros tenemos clientes bueno nos pasa en el caso nuestro nos estamos conociendo nunca nos vimos la cara y este no 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 exactamente y nos vamos conociendo a través de 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 los clientes de los terceros de averiguar bueno en definitiva de esto se trata aunque por ahí Juan por ahí yo dije que iba al final de la nota iba a tener por ahí capaz que nos conocemos pero de otros tiempos porque si yo no estoy mal enterado yo recuerdo nuestros mis largos años de comentarista de fútbol y de tener un equipo es decir un equipo líder periodísticamente en la zona porque lo tenía mi amigo Raúl Uribarri relatando el mejor relator del fútbol chacarero y a mí me parece que más de una vez en la cancha de la gran cancha del Sport de Magdalena este alguna vez alguna guerre nombré no sé si no era marcador central si no me equivoco era pariente suyo esa guerre y de qué de qué año estamos hablando y noventa y pico seguro y sí puede ser puede ser puede ser no sabe quién un arquero había un arquero a guerre también sí es cierto sí señor mi primo bueno estamos acá estamos bastante bastante vinculados con el esports o sea hoy por hoy formo parte de la comisión directiva no pero Juan Juan Aguerre también jugaba además el arquero había otro aguerre sí pero yo era marcador de punta o volante por derecha bueno bueno me puedo equivocar el puesto perdón no hice sí pero no no pero no noventa y pico no 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 jugué hasta el dos mil catorce bueno dos mil dos mil yo a veces ya a esta altura le erro con los años pero sí porque arrancamos en el noventa y pico nosotros transmitiendo y transmitimos hasta el dos mil quince así que puede haber sido del dos mil al dos mil diez dos mil nueve dos mil once ¿eh? sí sí puede haber sido sí 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 tranquilamente yo me acuerdo de un partido este me acuerdo de algún partido no sé qué final debe haber sido pero yo me acuerdo de un duelo y este así no le hago tanta publicidad a Aguerre porque se van a decir que estoy vendiendo todo pero este me acuerdo de un partido donde no sé si un tal Aguerre del Sport al día siguiente no viajó hasta Rancho Sivino y tocó timbre en una casa y le dice perdón ¿vos sos Tobio? este sí porque vengo a conocerte dice porque anoche la verdad no te pude ver ni la cara este ¿es cierta más anécdota o no? qué jugador qué jugador ¿no? sí 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 ese partido yo lo comenté lo transmitimos nosotros igual había ahí en ya que estamos hablando de Rancho en sí había que creo no sé si sigue jugando ¿no? pero un zurdo que jugaba de enganche que que es Nico Expósito que era una una locura verlo no no Juan no 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 porque ahora lo tengo que aguantar dentro de dos minutos me mando un mensaje no no porque el gran negocio de Nico Expósito acá en Rancho los que conocemos tenemos un gran negocio acá acá ya son varios los que le hemos comprado a Nico Expósito lo hemos comprado por lo que vale y lo vendemos por lo que cree que vale y estamos haciendo una diferencia bárbara no pero muy buen jugador gran jugador y gran persona Nico que seguramente está escuchando pero bueno se va a poner insoportable ahora este la zurda no pero tiene tiene con qué tiene con qué tiene con qué ha dejado de jugar en la primera creo que en la temporada pasada este porque le agarró una enfermedad le agarró una enfermedad que se llama trabajo y este y él estuvo vacunado siempre contra eso este y parece que no se puso la última dosis y se contagió y este y bueno y ahí tiene me parece que algo algo por no decir todo algo tiene que ver un señor que también es bastante conocido en el fútbol que le dicen Cololo y que uno es otro este que el querido Cololo Aramburú presidente del club atlético ranchos ahora este y que lo ha metido en las redes familiares al Nico muy bien y bueno no hay cosa que pueda más que el amor para convencerlo a uno que hasta tiene que trabajar bueno espero que por estas horas no haya cosas raras y entonces me llamen y me digan no te metas en eso pero bueno uno está acostumbrado a meterse hay gente que quiero mucho 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 y por eso me arriesgo meterme hasta en esta cuestión familiar Nico un enganche extraordinario extraordinario tremendo jugador con Julián con Julián Castro de 9 han hecho le han dado títulos atléticos ranchos han hecho desastre entre los dos y este y Raúl Oriarri mi compañero de relato hasta hasta que dejamos los llamaba a uno lo llamaba el magnífico creo que era Nico el magnífico y Julián el distinto una cosa así les tenía con apodo que realmente se lo merecen ¿no? sí sí pero bueno yo particularmente me acuerdo me acuerdo de Nico de su calidad y de su es un excelente jugador excelente jugador bueno y los tobios bueno de los tobios salieron jugadores de fútbol sí no ese ese 9 era un animal un animal un animal literal literal bueno ¿cómo está el espor ahora? bien ahí estamos estamos trabajando somos comisión directiva nueva hace dos meses hubo una una renovación bastante importante y bueno estamos acá más en la zona de la liga costera y empezó a ser medio imposible el tema de la liga hecha comunense por más que nada por los traslados los postos y bueno pero bien bien creciendo desde lo institucional y bueno ahí estamos laburando recuerdo grandes partidos ahí recuerdo alguna final nocturna donde no jugó el espor le cedieron la cancha a Juventud Unida creo esto ya sí fue por el 90 y pico debe haber sido 99 2000 y este una final que se jugó de noche la última liga de Chascomunense que nos tocó ganar nos tocó ganar en ranchos casualmente por penales sí por penales sí la última sí después de ahí creo que jugamos unos años más y nos vinimos para este lado bueno Juan ha sido un gusto charlar y tocar este tema de fútbol porque muchos de los oyentes por ahí dirán pero claro si era Juan yo jugué contra él o sea ahora entre ranchos y Chascomunense hay muchos muchos jugadores y algunos ex jugadores que nos siguen permanentemente hemos sido siempre en la radio del deporte y entonces yo quería tocar este aspecto porque seguramente muchos dicen pero mirá si a mí me sonaba el de Casa Homero el de Casa Homero este alguno va a decir bueno ahora le voy a pedir un descuento porque todavía me duele me duele el tobillo de aquella entrada porque eran duros los aguerres eran duros no eran nenes de pecho este estamos estamos con una estamos con una promoción de lanzamiento para la zona ¿sí? están con una promoción bueno este bueno a ver ¿qué promo hacemos para jugadores y no jugadores? para amantes del fútbol y los no amantes estamos con una promoción del 15% de descuento en cualquiera de sus compras a la pucha esto es regalito de hoy esto es un regalito de hoy digo para la esto es un regalito de hoy bueno 15% de descuento sí señor con cualquier medio de pago a la pucha bueno es para ponerla es para cambiar las ventanas sí o sí casi exactamente y ahí hay alguna alguna promo con tarjeta y eso también pero bueno eso es más puntual por ahí si se comunica que mencionen que lo escucharon en el grupo tiempo exactamente exactamente el que llama de movida 15% de descuento con cualquiera poneme de nuevo poneme de nuevo la placa de casa homero si anota el teléfono la gente sacame el graf de juana guerre y poneme la de casa homero perón 861 entre san martín y rivadavia magdalena y a ver donde tengo el teléfono donde tengo el teléfono este bueno ahora aparecen en el aviso aparecen los teléfonos para comunicarse 15% de descuento y otro tipo de promo Juan ha sido un verdadero placer charlar este charlar en esta mañana bueno Rubén el placer ha sido mío gracias y como se lo dije en privado también se lo hago saber acá en público por la atención recibida sobre todo desde el día cero muy cordial muy atento y bueno gracias por por darnos el espacio para poder charlar un poco de nuestra historia y de nuestro negocio y de lo que hacemos 2221-497665 2223-423698 ahí están en pantalla Casa Homero guión bajo Homero no casa arroba casa guión bajo Homero y facebook Casa Homero las distintas vías de comunicación con toda la familia Aguerro Juan abrazo grande nos encontramos en cualquier momento para comer algo muy bien y acá no comemos no comemos vidrio más vale un asado un abrazo así será así será un abrazo grande gracias chau buenos días Juan Aguerre es el representante el CEO el hombre que hoy en día maneja los resortes de Casa Homero que se está convirtiendo ya este en una referencia acaba de decir que han agarrado una obra en Capital Federal y vaya a saber esto dentro de un tiempo ya no nos tenemos más van a estar haciendo publicidad en Radio Mitre en Radio Continental este por ahí se olvidan de de tiempo eh Vizela ¿Hm?